Oceán, 2,600, apúntalo. ¿Cómo te enteraste que podías venir a participar? ¿O escribiste o enviaste un ímero o llamaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo hacen? Me llamaron. ¿Te llamaron porque te habías inscrito? Te inscribiste en un momento dado y producción, entonces los llama para cuando haya oportunidad. Eso es bien importante para que la gente se pueda inscribir. Si no lo llaman al momento, es que hay mucha gente que quiere participar, pero están ahí. El QR Code está en pantalla para todo el que quiera venir a participar. Ahí está el QR Code en pantalla. Bueno, Juan, yo tengo los 2,600 dólares aquí. Mira tus tarjetas al lado tuyo. ¿Con qué tarjeta tú quieres jugar hoy? Optimum Diesel. Optimum Diesel. Mira, Optimum Diesel, aquí está finito. Y me dice que Optimum Diesel, tú tienes que llenar el tanque en 45,70. Tú lo vas a llenar una vez que comienzas y termina el tanque, lo llenas en 45,70. Si tú paras ese tanque en 45,70, hoy te lleva 2,600 dólares. ¿Está bien, Juan? Vamos al mambo. Juan, buena suerte. El confeti, ¿estás listo? ¿Estás listo? Ok. Juan, la manita arriba. Preparado. Cuando tú quieras y luego cuando tú desees. 45,70, ya. Vamos a ponerlo en cero. Dale, Juan. Aquí. Ahí está. Dale, Juan, ahora. Suavecito. Echale un poquito ahí. Juan, no lo dejes pegado. Dale una sola vez y lo sube. Ahí comenzamos. Muy bien. Así mismo. Perfecto, Juan. No lo dejes pegado porque se queda. Vamos a ver. 45,70, 2,600 dólares. Amigos, si usted quiere sentir la potencia y rendimiento en su motor, échele Ecomaxx. A donde quiera que vayas, ahorra más con Ecomaxx. Nuestro amigo que está sintonizando ahora, Juan tiene que parar la pompa de gasolina en 45,70. Va por 30 segundos. Juan, una sola vez para que no le dé un double check. Silencio total. 45,70. Y ya está. En esta temporada de huracanes. Tienen la mejor combinación que es Castrol y Ecomaxx. El aceite de Castrol es más que solo aceite. Es ingeniería líquida y lo puede conseguir en las tiendas de Max Toad junto a muchos otros productos de primera necesidad. Ahorra más con Ecomaxx. Búscanos en Facebook e Instagram para más concursos y ofertas. Nancy, buenas noches. ¿De qué pueblo vienes? Buenas noches de Eloisa. De Eloisa. Muy bien. Nancy, ¿con qué tarjeta tú quieres jugar? Cuéntame por ahí. La Castrol. La Castrol. Me da la Castrol por acá, finito, que está tratando de robarle cámara al cabezudo. ¡Ah! Y entonces, Nancy, lo mismo contigo. Le das una sola vez. Si le das dos veces, lo para. ¿Está bien, mi amor? Una vez al... Lo borramos ahora, le echamos alcohol. Ah, pero ahí viene el cabezudo buscando pauta. Ahí viene el cabezudo, no se dejó. Buscó rápido el alcohol, el cabezudo. Lindsey, Lindsey, tú tienes que parar la pompa de gasolina en 39,70. Si tú logras parar la pompa de gasolina en 39,70, te llevas 2,600 dólares hoy mismo. En sí, cuando quieras, buena suerte. Durito, mi amor. Ahí está. Ok, perfecto. Y nuestros amigos en sus casas, ahora que estamos en la época de huracanes, no olviden hacer el mantenimiento de su planta eléctrica y usar solo aceite de Castrol, que lo consigues en Ecomax. Dale a tu motor o planta, solo lo mejor, Castrol y Ecomax. 2,600 dólares en juego. 39,70. Silencio total ya. Ay, Lindsey, por haber participado a ti y a mi amigo Juan mirando para allá, a los dos Juan, ven para acá. Como aquí todo el mundo gana y con Ecomax todo el mundo gana, nuestra buena gente, te voy a dar un certificado de 50 dólares a ti para que cheque a gasolina y un certificado de 50 dólares para usted. ¿Está bien? ¡Eso es! Así que todo el mundo gana. Y mira, tenemos en la parte de afuera, ¿quién tenemos en la parte de afuera? Mira quién tenemos en la parte de afuera. ¡Uy! ¡Ay, finito! ¡Ay, finito! Esperando aquí. Hoy sí que van a hablar con todas las ganas a Finito. Mira, hay 400 dólares si sacan a Finito. ¡Está grande y pesado! Del cuadro. Y lo más que me gusta es, mira, la actitud. Él vino en modo actitud para adelante. Así que eso viene ya mismo. No se puede ir. Pero ahora yo tengo 200 dólares encontrando la libra de café. Con gracias a nuestra buena gente de MMM. Escúchame bien. Tengo los 200 dólares. Tengo ocho recipientes. Hay uno que pesa con todo y recipiente y café una libre exacta. Si usted encuentra qué recipiente pesa una libre exacta, se va a llevar los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, tengo aquí el celular. ¿Qué te parece un celular pagado? Con MMM, bienestar platino, no pagan nada por tu teléfono de T-Mobile. Así mismo, tienes internet, llamadas y textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Puedes coordinar tus citas médicas y mucho más. Además, con MMM Mi Compra, tienes 80 dólares mensuales para hacer compras en tus establecimientos favoritos. Llama ahora mismo al 1-833-647-9555. Libra de cargos. Porque con MMM, estos son otros 20. Encuentra la libra de café. Tengo a Ivón. Ivón, buenas noches. Buenas noches. Ivón, ¿de qué pueblo es usted? De San Juan. De San Juan. Ivón, yo quiero que usted se lleve los 200 dólares, pero usted tiene que conseguir... Mire, voy desde la 1. Mira la 1. ¿Cuál pesa? Una libre exacta. El 1. El 2. El 3. Recuerda, Ivón, que es una libre exacta con todo y recipiente. El 3. El 3. El 4. El 5. El 6. El 7. Y el 8. Ivón, dame 3 recipientes que tú entiendas que pesan una libre exacta con café y recipientes. Recuerda que el recipiente pesa también. Tienes que tener eso en tu mente. Dame 3. Dame 3. Dame 3 números, mi amor. 4. El 4 adelante. Ok. Dame otro. Míralo. Míralo por ahí. Míralo por ahí. El 1. Ya, entre. El 1. El 2. El 3. El 4 lo cogiste. 5, 6, 7, 8. ¿Cuál quieres, mi amor? Dame dos más. El 7. El 7 adelante, Sudeli. Ok. Dame otro más. Ivón. Y el 3. Y el 3. 3. Ok. Ivón. Te tengo una gran noticia. Una noticia bien buena para ti. Que escogiste. En esos tres está el ganador. Eso, Ivón. El que pesa la libra. Ahora. Míralo bien ahora los tres juntitos. Mira lo que están aquí. Está el 1. Recuerda lo que te estoy diciendo. Que no necesariamente pesa la libra de café. Es con todo y jarrita que pesa una libra exacta. Puede que te estén confundiendo con poquito café y una jarra grande. O con una jarra pequeña y mucho café. ¿Cuál de esos tres pesa una libra exacta? ¿El 3? ¿El 4? ¿O el 7? Hoy está difícil. Ivón, pero voy a ti, mi amor. Ya está ahí. Empezamos bien, Ivón. ¿Cuál es? Yo tengo tres hijos, el número 3. Número 3. ¿Tienes tres hijos? ¿Cuántos años tienen? 26, 23 y 12. Ok. Son tres hijos. Cogió el número 3. Si aquí está la libra, te llevaste los 200 dólares. 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Sí! ¡Era el 3! ¡Era el 3! ¡Era el 3! ¡Ese gol! ¡Era el 3! Nosotros vamos a una pausa. Pero vengo a dar a Finito. Pendiente todo el mundo. A dar a Finito. Ya Finito está allá. ¿Están preparados? Finito está sintiendo el power del hombre. Me dice que se trajo los tenis que aprietan. Vamos a ver. Vamos a una pausa. Eso es luego la pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. A dar a Finito. No te lo pierdas. Felicidades, mi amor.